¿Quién es? Soy yo, darling. Chichi. Pasa. ¿Cómo te vas a ir quedando parada todo el tiempo? ¿Qué es lo que estás haciendo tan temprano? Mi amor, en mi profesión, cocodrilo que duerme es cartera o billetera. ¿A quién se le ocurre tener un murciélago de mascota, no? ¿A quién se le ocurre dormir tan poco, no? Deberías descansar porque te vas a llenar de arrugas. Yo le digo que soy mucho más chica que vos, como vos sos más grande, por ahí es un consejo. No, mi amor, mirá, darling. Lo único que tenés más grande que yo, digamos yo más grande que vos, es el corpiño. Pero no vamos a discutir porque vienen son de paz. Bien. Te quiero contar algo. Qué feo el perrito. Hay una florería que le encantaría darte todos los arreglos florares para tu casamiento. ¡Ay, bien! Y quería saber qué es lo que tenías en mente. Bueno, ya lo tengo todo, lo tengo todo acá. Son blancas, blancas rosas importadas. Eso me encantaría, mezclado con un poco de orquídeas de Ámsterdam. ¿Algo más? Sí, sí. ¿Viste en la punta de los banquitos, mientras pasás por el medio? Sí. Ahí quiero que haya unas lilas de... lilas de los Alpes. ¡Ay, Sonia! Me encantan. Sé que por ahí te estoy poniendo un poco un palo en la rueda porque son difíciles de conseguir, pero si estos tipos quieren la exclusividad... No, no. Bueno, se va a dar que forzar. Pero sí, las van... Bien. Sí, las van a conseguir, aunque... bueno. ¿Aunque qué? ¿Es así como un misterio? ¿Aunque qué? No, realmente, darling, me gustaría que te enteres por mí. Hay mucha maldad en el mundo y no quiero que te enteres por nadie más. ¿Qué te pasó? Hay una foto del chiqui... ¿Cristian? Bueno, sí, del chiqui. ¿Cristian? Sí. Del chiqui, dando vueltas, que puede devaluarte un poquito el casamiento. ¿Qué foto? Ah, claro, vos no sabés nada. No, resulta que el chiqui viste que se fue a hacer la sesión de fotos para su perfume o para el perfume. Sí, sí, sí. Bueno, resulta ser que parece que ahí estaba Mía y no sé cómo... Le sacaron una foto juntos que... ¿Y la mía con Cristian? Ah, no, no, eso no, eso yo no lo sé. Ahora, la foto que le sacaron... Está brava, ¿eh? Uy, está... A mí, si yo fuera la novia, a mí me daría vergüenza. Pero... Cristian Flores... ¿Mm? En este momento... Está tan muerto. Vos también, ¿eh? Vos también. No, 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 no Gracias por ver el video ¿Dónde sacás una foto con una mina Que está todo el día metida acá adentro Medio en pelotas? ¿Vos estás loco? ¿Me querés hacer quedar como una idiota? Esas fotos, una sola de esas fotos salen Y todo el mundo va a empezar a decir Que vos y esta pibita son pareja ¿Y yo sabés lo que voy a hacer? Voy a salir por todos los medios A desmentir, a explicar cosas A contar cosas nuestras A decirles que estamos enamorados Y que no... Cállate la boca vos Y que vamos a estar enamorados ¿Qué pasa? Y que esta mina no tiene nada que ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para un minuto ¿Qué pasa? Hay que explicarte todo lo que pasa Te lo voy a explicar Con esa pibita no sale ¿Está claro? No, no está claro ¿Podés bajar un cambio por favor? Estás exagerando No estoy exagerando ¿Pero qué me... No estoy exagerando Esa foto no sale Te lo digo, te lo pido ¡Te lo exijo! Esa foto de ellos dos no sale Es imposible ¿Ah? Porque hay un contrato firmado ¿Entendés? Me cago en el contrato ¿Sabés lo que hago en el contrato? Me cago Eh... Ninito ¿La escuchaste amarga? No sale la foto No, chiqui Estás equivocado vos también No Me parece que no me estás entendiendo Vos no me estás entendiendo Hay un contrato firmado Después Vení 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 Sí, sí Bueno, la mano El exceso de contacto A veces es como perjudicial Para la salud ¿Cómo te dominan, eh? ¿Por qué lo decís? Por nada No, escúchame Eh... Si se enoja Pereira Que se enoje Pereira Yo no lo hubiera decido A esta Pereira Después del papelón que hiciste Bueno, decirle a Tato Que Tato le diga a Pereira Porque la foto no se hace No, 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 chiqui Entendeme una cosa Es necesario que hagamos Esa publicidad ¿Por qué? Si me sobra la publicidad Tengo mucha plata Si no va No va ¿Eh? Te amo, gracias, mi amor No Gracias, mi amor Yo sabía que me ibas a entender Te amo Es mucho para mí Te amo ¿Qué? Me debes otra Dale Está bien Haceme una fotocopia de esto Está muy linda la blusa Espero que traigas novedades Este es el lugar La dirección que me pasó ¿Qué hay? Nada ¿Cómo nada? No hay nada Ni nadie ¿No averiguaste nada? Bueno, sí Pude hablar con el encargado Y al parecer El departamento pertenece A una señora mayor Que vive en el sur Que viene un par de veces al año A Buenos Aires También hay una chica Que aparece bastante seguido Que controla Retira los impuestos Pero la casa está siempre vacía Estamos en cero Bueno, una certeza hay Esos lugares son ideales Para hacer tranzas Si quiere le pido Una orden de llamamiento No, no tenemos nada todavía Ningún juez Nos la va a dar Te podés ir, ¿eh? Permiso No, no, no No, no No, no Este pendejo está inmanejable. Después de la muerte de Capa, ni bola a mí me da. Sí. Y la verdad que perder el contrato no nos hace nada bien. Pero yo voy a tratar de hablar con Pereira, ¿bueno? Una vez que estés más tranquilo, Susi. Olvidate, no me vas a entrar en razón. Encima de esta amarga que hizo tanto quilombo la terminó de cagar. ¿Qué cagar? Bueno, tampoco digamos que el contrato era un vaso de agua en el desierto. Pero bueno, era algo, ¿no? Está bien, pero no le podemos decir eso a Chiqui. No, pero sí le podemos decir que por favor se controle un poco. Si no, no va a terminar arruinando a todos. Pará un poquito. Vení. ¿Qué pasa? Vení. Bueno, ¿cómo te sentís por estas horas? ¿Cómo estás? Y mal. Mal, ¿cómo crees que estés? Bueno, yo me iba a pasar a Europa. Sí, bueno, pero ¿pensás que se lo podés atribuir a algo? ¿Por qué crees que pasó esto? No, la verdad no tengo ni idea. Yo hice todas las pruebas físicas bien. Yo, la verdad, hice todo bien. Debe ser cosa de los dirigentes de allá. Está bien, pero sin embargo, se rumorea que fueron los médicos los que desaconsejaron tu contratación, Walter. Eso es una mentira grande como una casa. Yo no tengo ningún problema físico. Bueno, pero el fin de semana se te vio cansado, Walter. Se vio que no te podías recuperar. Se te vio mal. ¿Nunca viste un jugador de fútbol cansado? Pero hay rumores también, Walter. ¿Rumores de qué? ¿Quién? Dame nombre y apellido. ¿Qué rumores? Bueno, 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 muchas gracias. Muchas gracias, no tengo nada más que decir. Va, va, va. Hace tiempo que le tengo ganas a este pibe. Para mí tiene pasta. Hola, Walter. ¿Cómo te va, lindo? Tato Marín habla. ¿Qué hace? ¿Cómo está? Yo perfecto. A vos te acabo de ver y no muy bien. ¿Viste la nota? Sí, claro. Y la verdad que estoy sorprendido. ¿Cómo se va a caer ese pase? ¿Cómo puede ser, Walter? No sé, no sé, fue de repente. Me quiero matar. Si vos hubieses dejado que yo te represente, esto no hubiera pasado. Tu representante es un dormido. ¿Qué va a ser? No, 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 no es dormido. No, no sé, no sé. Fue otra cosa, no sé qué. Es el labura bien, la verdad. Hasta ahora, por supuesto. Digo, ahora que perdiste el pase de tu vida, ¿qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Walter, vení a trabajar conmigo. Va, digo, en una de esas, este, no te das cuenta, pero no hay mucho hilo en el carretel. No hay muchas más oportunidades. Bueno, gracias, está todo, pero yo ya tengo un representante. Bueno, por lo menos pensalo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gracias. Chau. Ahora, más que nunca, nos tenemos que poner en movimiento. Todo el mundo va a decir muchas pavadas, pero ustedes tienen que saber cuál es la realidad. La prensa siempre las va a querer separar a ustedes de sus novios. Ustedes lo tienen que saber. Pero es muy importante que también sepan que puertas adentro, la que tiene los pantalones puestos, es una. Yo sabía que estará travesti. Bueno, igual para ser travesti, si hay que ser como ella, yo me hago trago. Un ratito me hago trago. Bueno. Bueno, pero ve, justamente ese es mi miedo. Anguila, viste, el gordo es un tiro al aire. ¿Qué querés que te diga? ¿Y cuál es el problema? Dejalo salir. Así como hago yo con el chiqui, ¿o no? Que el chiqui sale, 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 se divierte con los muchachos, sale con los chicos. Ahora, si llega a desubicar un poquito así, le pego dos gritos y en un segundo está comiendo de mi mano. Claro. Lo que pasa es que el pájaro que comió voló. Y no voló, ¿qué? ¿Cómo? ¿Eh? No, que el chiqui es un dios. ¿Que el chiqui es un dios está diciendo? No, que el chiqui es un dios. Me comí la S. Ningún dios, ningún dios. Es tremendo como todos los hombres. No, Walter no es así, ¿eh? Bueno, tampoco escupas para arriba, nena, ¿eh? Hay que ver cómo reacciona después de lo que pasó hoy. Ay, sí, pobre. Estaba tan ilusionado con eso. Ay, vos no, mamón. A mí me pone contenta lo que lo ponga contento a él. Muy bueno, hombres, 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 chicas. Son tan complicados y tan necesarios. Ay, totalmente de acuerdo con Paul. Él me entiende de los míos. Hay que saber manejarlos. Ese es el... Yo sé. Y eso que yo creí que el chiqui era como un machita tremendo. ¿Qué tiene que ver? Hasta el hombre más machita del mundo necesita una mujer al lado que le ponga límites. Lo que pasa es que no todos los hombres quieren sargentos de caballería al lado, ¿no? ¿Estás diciendo que yo soy vos sargento? ¿Eh? Ah, no, te he escuchado. No, no, no. Como vos decís que lo tenés comiendo de la mano. Sí, pero es por amor, Giselle. Ah, es por amor. Ah, es por amor. No, está bien. Bueno, si vos te haces feliz y te funciona. ¿Qué es lo que te pasa? Porque desde hoy que estás ahí escuchando la conversación, te metés, hablás. ¿Me estás buscando? No, darling. ¿Cómo te voy a estar buscando si ya te encontré? No, no. Bueno, hablando de tu experiencia, digamos, vos hablas de la tuya, yo te hablo de la mía. Yo te digo cuál es la mía. Yo conozco a un montón de jugadores de fútbol que en su casa son mosquitas muertas y cuando salen se bajan a todo el mundo. Trocha y mocha, la zampasón. Pero claro, no quiere decir que sea tu caso, ¿no? ¿Mono? ¿Sí? ¡Pasa! Ya está listo el auto. Dale, a ver cinco minutos y ya salimos. ¿Qué? ¿La llamaste a Celeste? No, no la voy a llamar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la quiero agarrar desprevenida. Quiero ver qué pasa. No sé si es buena idea, ¿eh? Sí, es buena idea. Es buena idea. Y ella no, no... El pie ni siquiera debe ser de ella. Se lo deben estar prestando para que me haga una cama. Por eso no le voy a caer en sorpresa. Está. Ahora, ¿te parece que es buena idea que nos vayamos justo cuando está por empezar el partido de la anguila? Pueden sospechar. Sí. Sí, bueno, entonces hagamos una cosa. Termina el partido y vamos. Dale. El partido ese también, ¿sabés lo que va a ser, mami? Me da una pena la anguila. No sé por qué se arrancó tanto, ¿no? ¿Vos te acordás lo que era cuando jugaba, de verdad? ¿Qué pena que me da? ¿Cómo va? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Fantástico. Sí, pasá. Sí, pasá tranquilo. Es corta, rápida, ¿eh? Es una cosa. Sí. Hola. Rosa, roja, como te gustan a vos. Vean, rojas, ¿no? Rojas, rojas. Rojas, pero sin espinas. Mmm, claro. Vos la querés con espinas, así. Te lastimás cuando la agarrás, como cuando te agarran a vos. Ay, ¿qué pasa, darling? No me digas que te hago doler. El corazón, mi cielo, me haces doler siempre el corazón. No. Sos tremendo, ¿eh? Bueno, y contame, mentirosito lindo, ¿a qué viniste? Bueno, bueno, ¿por qué siempre tengo que tener un motivo para venir a visitar a la chica más hermosa y sexy de esta ciudad? No. Voy a corregirte. No soy la chica más hermosa y sexy de esta ciudad. Soy la más hermosa y sexy de todo el planeta. Siempre lo supe desde el día que te vi. ¿Desde el día que me viste? ¿O desde el día que te armé la dupla esa hermosa con Marga y el chiqui? Ah, vamos a hacer historia. Muy bien. Bueno, seamos un poquito más velaces. Hacemos un re-win. Vamos para atrás. ¿Quién le echó el ojo a Marga y te dijo que era perfecto para chiqui? Vos, no. Bueno, está bien, te lo concedo, te lo concedo. Muy bien, ¿quién le armó el entorno a chiqui? Vos, no. Yo. Ay, vos, vos, lindo, vos, vos, vos. Qué bueno, un poquito de crédito para este humilde hombre, no va a venir nada mal. Sos humilde, totito. Siempre fuiste humilde. Bueno, nadie puede decir que no lo intenté. Bueno, dale. Ahora de verdad, ¿a qué viniste? Walter. ¿Qué pasa con Walter? Aparte que está deprimido porque no le salió el pase a Europa. Sí, está deprimido, pero me gustaría saber si está saliendo con alguna de tus chicas. Sí, está saliendo con Solange, que también está deprimida, pobrecita, porque ya imaginaba caminando esas hermosas piernas que tiene por las calles de Europa, haciendo compras, se tiene que conformar con hacer compras en un shopping de caballito. Te digo la verdad, yo estaría muerta en vida. Se la vi, se la vi. Bueno, quiero tener un encuentro con Solange. ¿Quióme? ¿Perdón? Estás muy desubicado últimamente, tatito. Y yo no te armo encuentros con mis chicas. Ay, mi sonza, celosa. Un encuentro casual, Walter, Solange. ¿Me vas a ayudar? ¿Y yo qué gano con eso? Bueno, si este chico se deja representar por mí, en poco tiempo le voy a conseguir un buen contrato con muchos ceros en Europa. Ganas vos, ganas Solange, ganas Walter, gano yo. ¿Qué te parece? ¿Cómo andan, pendex? ¿Todo bien? ¿Qué haces, campeón? ¿Bien, Aquila? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí, perfecto. ¿Te casas al partido, no? No. ¿Cómo que no? Dale, hago un gol y te lo dedico a vos. No. Lo voy a ver de casa, es una cuestión de cábala, nada más. Igual tranquilo, vos la vas a romper y yo voy a estar muy serio. Sí, yo estoy confiado, la verdad que yo estoy confiado. Y bueno, cuanto más confiado me siento, más confiado me siento. No, 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 no. Quedate tranquilo, relajate, no saltan al lado de aquí. Vos andá a la ganchada y romperla, como te dije, ¿no? Vamos, pasala bien. Chau. Hasta luego, chicos, vamos, eh. Power, eh. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cero a cero, veniste? A ver... ¿Qué le pasa? ¿Está estúpido? Pará, chiqui, dale tiempo, ¿no ves? Dejalo que se acomode en la cancha, le pusieron una marca personal. En los primeros minutos van a dar a los jodazos, vas a ver. Se los chamullan, míralo, míralo, míralo. Fíjate, ahora se le acerca y le dice al oído que el ocho, el negro Luna, el que está lesionado, anda de joda con la mujer. ¿Quién tiene la escuela de los mellizos? Es un capo, ¿los vuelve locos? Ay, qué nervioso que me da esto, la puta madre. No, perdón, es que me compenetro tanto con el partido que se me escapó. Ajá. ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Para, para, 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 para! Ya, ya va a llegar, ya va a llegar. ¡Dale, empatía, dale, bomba! ¡Dale! ¡Para, para, para! Pique de Anguila, deja a vos en el camino, está habilitado, sí. ¡Gol! 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 ¡Esa! Mirá, mirá, eso es un gol, carajo. Terminá este partido, referí, por favor, llevá cinco minutos de descuento. ¡Qué bien, Anguila, eh! ¡Qué bien, Anguila! ¡Qué partidazo jugó, eh! No, se lo merece, está muy bien. Se volvió el rayito de antes. Claro, claro, se lo merece. Fue un esfuerzo muy grande para él. Pero yo sabía que iba a jugar así. ¿Por qué sabías? Porque laburó, laburó, faltaba una oportunidad, esta fue y mirá, lo demostró. Yo los amo a mis jugadores, son como mis hermanos, ¿entendés? Yo, yo, sus éxitos los disfruto como si fuesen míos. Vas a ver manía de la prensa, o algo del loco, Anguila. ¡Pero dale, terminá! ¡No te calmo! Ya está, ya está, se acerca el área, mirá cómo están, mirá cómo están. Ya está, ya está, ya está. Ya va, ya va, ya está. ¡Ay, lo terminó! ¡Vamos, vamos! Chicos, si no les molesta, tengo que ir al médico, tengo un turno. Bueno, andá tranquila, lo que sí, te vamos a extrañar, eh. Vamos a aburrir un poco, sin vos. ¿Necesitás que te lleve el mono? No, gracias, vine con mi auto. Buena suerte con el médico. Gracias. Mira, esta está en la cocina. Ah, voy a verla. ¿Vamos? Vamos. ¡Nos vemos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina